Muy buena gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video por el canal. Si tú que me estás mirando haces contenido para YouTube, te recomiendo ver este video de principio a fin. Y bueno chicos, ahora sí, sin más que decir, ¡empecemos! La Unión Europea ha presentado su reforma de la ley del copyright, una propuesta que podría terminar con el contenido de Internet tal y como lo conocemos ahora. Uno de los puntos más relevantes y polémicos de este texto es el conocido artículo 13, un apartado donde se regula el contenido que puede publicarse en las grandes plataformas y páginas web. En una primera votación, las nuevas medidas han salido adelante en el Parlamento Europeo, pero todavía queda de margen de acción ya que en enero del 2019 debe refrendarse en una segunda votación. Mientras tanto, empresas afectadas como Google han iniciado una campaña para presionar a la Unión Europea e intentar modificar esta reforma que, por ejemplo, afecta directamente al tipo de videos admitidos en YouTube. Y entonces, ¿cómo afecta el artículo 13 a los creadores de contenido? Las consecuencias de esta ley para los creadores de contenido son impredecibles. La restricción de contenido protegido por derechos de autor podría cambiar radicalmente la parrilla de videos que se alojan actualmente en YouTube. Excepto blogs o contenido directamente grabado, todos los videos que utilizan material adicional con refuerzo deberían ser bloqueados. Entre el contenido susceptible podemos encontrar gameplays, canciones o trozos de una película para ser comentada. Actualmente en YouTube hay miles de videos que utilizan este material como recurso sobre el que basar su opinión o trabajo, pero según la Unión Europea deberían bloquearse. Algo que para muchos creadores de contenido supondría prácticamente quedarse sin videos permitidos. ¿Y qué queda a partir de ahora? Una de las soluciones que pueden realizar los creadores de contenido es pasarse al inglés. En el mercado anglosajón no se aplicaría esta normativa y esto les permitiría saltarse el filtro de YouTube para poder crear contenido sin temor a ser bloqueado. Por otra parte, el texto final se someterá a segunda votación en enero de 2019. La nueva ley de copyright todavía no ha entrado en vigor y distintos representantes podrían modificarla. Es turno, por tanto, de negociaciones entre usuarios y creadores, los agentes políticos, los gestores de derechos de autor y las plataformas de internet. En este periodo de tiempo, las plataformas contrarios a la nueva ley están intentando crear presión a los eurodiputados para que adopten un cambio de postura. Diversos activistas a favor de los derechos digitales se han mostrado disconformes con el texto y también animan a los ciudadanos a mostrar su rechazo. Mi consejo para creadores de contenido es tratar de hacer su contenido sin uso de material audiovisual alguno. Un buen ejemplo de estos videos podrían ser blogs, monólogos, música compuesta por uno mismo, etc. Y si eres gamer, deberás cambiar drásticamente tu contenido, a no ser que estés dispuesto a pagar la licencia para hacer uso del gameplay o del título mismo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. No olvides dejar su like, favorito, suscribirse para más contenido. Bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.